En una jornada prolongada para el avance de la justicia en México, la Cámara de Diputados aprobó las reformas secundarias vinculadas con la reforma al Poder Judicial, marcando un antes y un después en la búsqueda de un sistema judicial más accesible, transparente y eficiente. Las reformas impulsadas, señaló el diputado por Zacatecas Ulises Mejía Aro, apuntan a mejorar la impartición de justicia en varios frentes, desde la modernización tecnológica del sistema judicial hasta la implementación de criterios más estrictos para la selección y evaluación de jueces y magistrados. Estas medidas buscan asegurar que los ciudadanos cuenten con un Poder Judicial que responda de manera más rápida y justa a sus necesidades. Ulises Mejía Aro informó a los medios de comunicación su firme apoyo a dichas reformas, destacando su importancia para garantizar una justicia cercana a los ciudadanos. Dentro de los principales cambios aprobados destacan el fortalecimiento de la autonomía del Consejo de la Judicatura Federal, la digitalización de los trámites judiciales y la agilización de los procedimientos, garantizando un acceso más equitativo a la justicia, sin importar la condición socioeconómica de los involucrados. El legislador Mejía Aro subrayó la importancia de estas reformas en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, así como con la consolidación de un México más justo. La aprobación de estas reformas secundarias representan un gran avance hacia un sistema judicial más moderno y eficaz, capaz de responder a los retos actuales del país, según determinó el diputado federal. El zacatecano también expresó su satisfacción por este logro, señalando que es solo el comienzo de una serie de transformaciones necesarias para fortalecer el sistema de justicia en México. Gracias por ver el video.